Bienvenido a un nuevo año de inscripción al curso en DSHA. Hoy te ayudaré a seleccionar tus clases para el próximo año a través de tu cuenta MyDSHA. Para comenzar, visita la página web dsh.info. Ahora, haremos clic en MyDSHA en la esquina superior derecha de la página web. En la siguiente página, ingresa tu nombre de usuario y contraseña temporal que debiste haber recibido a través de tu correo electrónico. El sistema te pedirá que ingreses una nueva contraseña. Una vez que hayas ingresado a la página, estarás en la página principal de MyDSHA. En esta página, harás clic en Solicitar clases ubicadas en el medio de la página. Aquí podrás ver todas las clases ya seleccionadas para tu estudiante. Para el año entrante, usarás la columna de la izquierda para seleccionar las clases que mejor se adapten a sus intereses. En la columna izquierda, encontrarás el nombre de cada departamento. Volveremos a esta columna más tarde. No te preocupes por estos números de aquí. No son necesarios durante esta parte del proceso. La columna de la derecha aquí nos dice todas las clases que se han seleccionado para la estudiante. Todas las estudiantes de primer año tomarán inglés 1 de preparación universitaria, Cristología y Biblia, y todas tendrán una sala de estudio durante el primer semestre. Además, cada estudiante de primer año tomará Culturas y Civilizaciones y Biología de Preparación Universitaria. Encontrarás aquí dos clases para Bienestar y Gimnasia, y aquí está Matemáticas. Es posible que ya tenga Álgebra 1 o Álgebra Avanzada como clase de Matemáticas. Sin embargo, si tu hija está planeando en examinarse en Álgebra 2 de primer año o Álgebra 2 de honores, verás una clase etiquetada como FH Matemáticas. Este es un marcador de posición para las estudiantes que tomarán las pruebas de nivel de matemáticas. Recibirás más información sobre la prueba de nivel en mayo. Una vez que se haya completado la prueba de nivel, cambiaremos la clase de Álgebra 2 de primer año o Álgebra 2 de honores a lo largo del verano. Aquí podrás ver que ya debes tener 13 clases seleccionadas. Tú, como estudiante y familia, deberás seleccionar 3 clases más de la columna izquierda para llegar a 16. Puede volver a la columna de la izquierda y hacer clic en Idiomas. Ahora seleccione un idioma de las siguientes opciones. Asegúrate de seleccionar las opciones de idiomas para el primer y segundo semestre. Para este ejemplo, tenemos francés, por lo que tendremos que hacer clic en Solicitar. Luego deberás seleccionar el semestre 1 y el semestre 2. Ahora buscaremos la columna de la derecha para ver si podremos asegurar nuestras selecciones. Si encuentra un error, puede hacer clic en el botón de la papelera y eliminar esta opción y luego debes regresar y seleccionar el curso preferido de idiomas nuevamente. Ahora que ya tenemos nuestras clases de idiomas, podremos proceder a seleccionar otra clase. También puedes seleccionar otra sala de estudio para el segundo semestre. Muchos de nuestros estudiantes prefieren seleccionar una clase de Bellas Artes para el segundo semestre. Aquí están las opciones para Bellas Artes. Arte para principiantes, Art Foundation, Coro de concierto, Campanillas, Orquestra, Actuación, Producción teatral, Artes escénicas. Seleccionaré Art Foundation como ejemplo. Deberás tener en cuenta que si eliges una clase de Bellas Artes que solo se ofrece en el primer semestre, tu sala de estudio se moverá al segundo semestre y luego cerraremos esta selección de Bellas Artes. Si no te interesan las Bellas Artes, puedes seleccionar la clase de Estadística en Estudios Especializados. Si no estás interesada en Estadística, sabrás que tendrás más opciones para estudios especializados en el segundo, tercero y cuarto año. Para satisfacer los requisitos de graduación, solo necesitarás un semestre de cada clase de Estudios Especializados. Tendrás más tiempo para seleccionar una clase que satisfaga este requisito en el futuro. Una vez que ya hayas completado tus selecciones, podrás volver a esta columna para ver todas tus clases. Deberás tener 16 opciones seleccionadas en la lista. En el lado derecho, DSHE tiene 8 periodos de clase para cada semestre, lo que significa que tendrás 16 opciones en esta sección. Por favor, selecciona tus clases antes de las 8 am en la fecha especificada en la documentación de admisión. Si has seleccionado las 16 opciones, has terminado el registro del curso. Haz clic en Guardar, que se encuentra en la parte inferior de la página. ¡Gracias y esperamos que tengas un gran año! ¡Gracias y esperamos que tengas un gran año!